¡Pelao! ¡Pelao! ¡Ven! ¡Ven! Eh... Permítanme unos holes, pero... Pero los negros, sí, los negros. Es que tengo mal aliento. Y ahora, aunque somos un poquito solos, permítanme unos condones. Eh, sí, sí. Pero no, no, no. De los rojos, de los rojos. Sí, de los rojos. Pero, pero espera. De los grandes, con textura. Es que yo me sé, un calzón de zapatos bastante. Ese muchacho es tremendo. ¿Esto? Y cajón. ¿Esto? Sí, señor. Esto. Mmm... Mmm...